Muy buenas, aquí estamos en GTA V, como veréis, aparte estamos en el modo individual, vamos a matar a esas tres Toma, hostia, que bueno, bueno, esta no sigue viva, ya está, se ha comido asfalto esta Sigue viva alguna, mira, este parece que está pidiendo algo, está ahí meditando Y vaya leche que les hemos dado a esas tres, y vamos a liarla un poco, me apetece jugar al GTA liándola Mira, esa por ejemplo va a pillar, toma que pilló, sigue viva, no, creo que le hemos dejado ucao Le hemos dejado ucao y cuidado, cuidado que ahora nos van a tener que venir todas las, bueno, todos los policías Mira, vamos a volar, hostia, 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 no, 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 fallé, 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 y toma ya, ha pillado, ha pillado Y vamos a mangarles este coche, que no sé ni de quién es, pero da igual, aquí es GTA, aquí cogemos todo Da igual de quién sea este coche, que lo vamos a acabar robando Y vamos a hacer un poco Carmageddon, ese juego de la Play 1 que era atropellando a zombies con el coche Toma ya, toma, hostia, bueno, bueno, vaya liada Y toma ya, en realidad no sé por qué son todos mujeres, no sé, no hay ningún hombre, ni un maromo Así que a ver, mira, este, no, mira, uff, se ha salvado de milagro, toma, hostia, ala A tomar por culo, esto es Carmageddon, ahí va Mira, en realidad, mira, mira, corre, corre tú, ala, toma ya, atropellada, atropellada murió esa persona Toma, es que el tío se salva Puma, hostia, ahí, puma, esto parece The Rising 3 Atropellando a zombies, pero aquí es personas Toma, que hostia, que hostia, pipi Hostia puta, chaval Es que es demasiado este juego, este juego a mí me encanta Para mí es, por no decir, el mejor de la generación actual No, el de la next gen, que ni todo aún no se sabe Bueno, en sí es next gen, pero como ya estamos en esa generación Pues no se sabe si la Play 3 y Xbox es La 360 es de la pasada generación o de la actual Porque ya hemos cambiado, ya hemos dado el paso a la Play 4 y Xbox One Entonces, pues toma, hostia, esto es Carmageddon, tío Pumba, hostia, aquí le he dado Bueno, bueno A ver, ¿hacia dónde podemos ir? Bueno, mientras, atropellar, que mola mucho atropellar gente, eh Ahí va, toma, hostia, accidente de tráfico Accidente de tráfico Encima aún me sigue la poli Que bueno, que me da igual, eh Que me siga la poli Pero yo voy a seguir atropellando a gente Puto Dave, sigue llamando Aún Mira, toma, toma, toma Bueno, bueno Pobrecillas, mira, mira Si se ha enganchado Se ha enganchado ¡Holo! Se había pillado la mano en la rueda Y le hemos arrastrado unos metros Mira estos ¡Pum! ¡Ah! Y Toma, hostia Ahí va, toma, hostia, que se da el poli Cuidado, eh Hostia, sí, sí que está el coche lleno de sangre Y en nada, vamos a comenzar a matar ya con las armas Que ya atropellar, pues hostia, se puede hacer algo repetitivo Pero es que mola, mola mucho atropellar Encima, si no juegas mucho al GTA, como me pasa a mí últimamente, que juego muy poco Por no decir nada Mira Toma Y... ¡Hala! Toma ya, vaya chirivuelta que ha hecho Y lo que molaba hacer con... Con estos personajes en el... En el modo campaña era esto ¡Uy! ¡Puba! Era... A la hora de saltar, darle al redondo O al círculo Hostia, chaval, que vienen todos A ver, a ver, a ver Tranquilos, tranquilos Que voy yo ¡Hala! Toda ya En realidad solo van con pistola Mira, cuidado Que yo quería liarla un poquillo, hombre Vamos a seguir con nuestro mega todo terreno No, vamos a mangar un coche de poli Que está nuevecito Seguimos aguantando con tres estrellas Aunque lo que mola hacer en este juego es atropellar a gente No me digáis el porqué Pero vamos ¡Mira, ya, ya! Toma ya, strike Hemos hecho strike ¡Hala! Tomar por culo, hombre A ver Podemos ir a la peluquería Con tres estrellas vas a ir a la peluquería Vamos a hacer algún Algún peinado random Le vamos a poner un huevo de barba a este Que se puede hacer como al de ¿Cómo se llama? Al de náufrago De Tom Hanks, creo que era Vale, vamos a la peluquería Nos vamos a poner Vamos a hacer unas fashion victims ¿Puedo entrar? Bienvenida al salón de belleza Este es nuevo A ver Tú ven aquí Nos vas a poner barba Hay que ponerse barba Parece Neymar Con esa crestilla Pero que se va a morir Mira, tenemos todo lleno de sangre ¿Por qué será? ¿Por qué será? Barba de barba ¡Oh! Barba completa Por favor Y nos vamos a poner ¡Mmm! De peinado no sé No sé qué ¿Qué nos vamos a poner? Esto es náufrago Náufrago Vamos Engominado Hostia, tío Esto, esto, esto Parece El presidente Bueno, Franklin Benjamin Franklin A ver Vámonos Este era el de las monedas El de las monedas De De los centavos Creo que era Se parece bastante Y vamos a liarla un poco Estamos ya Muy locos Estamos loquísimos ¿Eh? El espacio Sí, sí, sí Al 60% Tenemos ya El juego Pasado Vamos a pegar aquí Ya no nos van a reconocer Toma galleta Que se come esa Eh, ven aquí Que soy el vato Soy el vato Mira, esa no va a salir Riva Toma ya Tú tampoco Bueno, bueno A tomar por culo Todas, hombre Vale, dinerito Joder, si tengo 250 millones ¿Por qué será que tengo Tanto dinero, eh? No he utilizado trucos Sino que Esto es spoiler Eh... Al final del juego Pues una de las finales Es robar El banco central De los santos Entonces los robáis Entre unos personajes Que no voy a decir El cual El cual es Uoh, los cuales Uoh, ¿quiénes son? Mejor dicho Mira, mira Ahí tengo a cinco Ahí tengo a cinco Que les puedo atropellar Les puedo atropellar Ahí va Que mal conduzco, tío A la toma ya A tomar por culo Mira A la Vamos a pegarles Mira El que sobreviva Muere Ven aquí Ven aquí ¿Dónde andas? Toma, hostia A comer asfalto Es que este juego Es muy violento, eh Pero me encanta Me encanta GTA V Ya no sé si os lo había comentado Que me parece El mejor juego De esta generación O de la generación De la Play 3 y 360 Y se rumorea Que va a haber Para Play 4 Xbox One Y PC Que va a albergar Creo que 32 personas Es decir La que puede ser eso Eso ya al final Es como un juego Un MMO Parece ahí un Massive Multiplayer Online O Multiplayer Massive Online Que son un montón De gentes En un sitio Y Vamos Vale Cuidado, cuidado, cuidado Podríamos creo que ir aquí A Los estudios De Paramount Con este coche Vamos Parece el coche De ejecuta Un Aston Martin Que diréis Quien es ejecuta Es el de Entourage A ver A ver que nos Mira Nos vamos a cambiar De ropa Vamos a hacer ahí Turismo por Por los santos Cuidado, cuidado, cuidado Hostia puta Chaval Cuidado el poli El poli El poli Como hostia Terrible A la tos Contra el pobre Jeep Pobre Jeep Hombre No voy a intentar Esconder de la poli Nos vamos a meter Por esta zona Eso sí Golpes Nos vamos a dar Sí o sí Ya que La verdad es que aquí La conducción La conducción Perdón Es muy real Aquí no puedes Ir acelerando Todo el rato Aquí tienes que Frenar en las curvas O antes de girar Ya que si no Se te va el coche Por ejemplo Este La dirección Está muy mal Está rota Por no decir Por no decir Otra cosa No me puedo meter Aquí En trench Entrada A ver Y ahora Donde hay una salida Mira Vamos a ir a patas Encima Ahí al fondo Tenemos una tienda Para cambiarnos de ropa Vamos a dar No Uy Mira Encima Mira que cochito Encontramos Vaya cochazo Mira A robarlo Le vas a quitar El techo Que este coche Lo bueno que tenía Es que Podías quitarle El techo Que aún me estoy acordando Del trailer Del GTA V Pero el de hace Un año y pico Que enseñaron Que al coche Le podías quitar El techo Y Eso Flipabas Con ese efecto Y ahora que lo juegas Pues flipas aún más Toma ya hostia Que le hemos dado Esta zona No sé Cuál es de Los Ángeles Vale Aquí había una tienda Ya hemos perdido Las tres estrellas Vamos a cambiarle Algo de ropa No sé cuánto va a durar El gameplay Pero voy a intentar Que sea bastante Bastante Normalillo Es decir que dure Es decir que dure Lo suyo Y vamos a cambiar No No podemos Quitarnos la camiseta En plan ir A lo náufrago A ver Lo vamos a poner Todo resulón Vaya mierda De camisetas Pantalones cortos Con bolsillos Mira Encima cambian Nos ponen esto Camisetas Queremos camisetas Chinos Oliva No No es todo así Chaleco No No queremos chalecos Yo quiero camisas O camisetas Mejor camisetas Que camisas Pantalón corto No A ver A ver Cuál es la parte de arriba Mira Vamos a ir todo Topijos Vamos a Puetar un poco Aquí no podemos pegar A la dependienta Y bueno Vamos a liarla un poco Y creo que dentro de nada Iremos ya Abandonando Dejando ya El gameplay Cuidado 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 Que no voy a hacer nada Bueno Toma ya Cuidado Si no le he pegado Toma hostia A la Tresación Un duelo Hay un helicóptero Y Mira Mola hacer esto En el GTA No espera Era Nos vamos a poner En un sitio alto Y nos vamos a despedir Con eso Ya que hemos hecho Bastante turismo Por hoy Aparte Quiero matar a esa gente Toma ya Toma ya Toma Vale ya está Mira Uno que sigue vivo Ahí que mueres Vale vale Encima Dan la orden De que estamos aquí Para detenerme Tokio subir A una zona alta Para hacer esto Hacer un triple Mortal Mira aquí puedo hacer Creo Y bueno Ya sabéis Si os ha gustado Este gameplay O este vídeo Votar con un like Y favoritos Y nos vemos En otro vídeo A ver A ver que me dejen Hacer esto Ay No No me dejan Ya sabéis Lo que os he dicho Votarlo con un like En favoritos Y compartir con Vuestros amigos Este vídeo Que parece que está Muy chulo Ahí me parece Yo lo estoy pasando Muy bien Ahora la hostia Que se ha dado Me tienen que dejar Hacer esto Que es Y Toma hostia Caerse de morros Y bueno Ya sabéis Si os ha gustado Este vídeo Darle un like En favoritos Y nos vemos En otro Adiós